...tanto en la calle como el que se desempeña en oficina. Esto me parece importante destacar, ya que la política institucional de nuestra unidad, de nuestra jefatura, es llevar a cabo estas actividades para mostrar y hacer ver, educar de esta manera y hacer notar el trabajo tan importante que lleva esta policía. Lógicamente todo esto no hubiera sido posible si no contáramos con los recursos necesarios. Para llevar a cabo estas tareas de prevención en el presente año se ha dotado de esta dependencia de unidades cero kilómetros, dos pick-up Volkswagen Amarok y dos automóviles Toyota Etios como los que tenemos a la vista. Los que se encuentran afectados tanto en las ciudades de Cutralcó como Plaza Huíncul y otras unidades que se encuentran en proceso de reparación y que prontamente serán sumados al servicio de calle. Respecto al capital humano, esta dependencia se compone de la dotación más numerosa con que cuentan estas ciudades de Plaza Huíncul y Cutralcó. En el presente año, con mi equipo de trabajo, hemos intentado, hemos logrado, mejor dicho, la capacitación constante, no tan solo de la ley Micaela, la ley de violencia, capacitación y atención al público, sino que también hemos generado la autodefensa de los efectivos policiales, a través de las distintas herramientas con las que cuenta el efectivo policial. todo ello a efecto de tener efectivos, personas capacitadas, calificadas y en bien de optimizar el servicio de prevención. Es propicia esta ceremonia para destacar, no tan solo el nombre propio, sino también de los oficiales jefes que me secundan, el acompañamiento recibido de parte de mis superiores, tanto de la Dirección Seguridad Cutralcó como de las instancias superiores. Y en el mismo sentido de los oficiales jefes de las distintas unidades de esta comarca. Asimismo de las instituciones públicas y privadas.